Diana Marcela y Rafael son dos de los 26.000 candelareños que hoy gozan del agua potable que esperaron por más de 20 años y que gracias a la gestión de la gobernadora del Valle y el gerente de Ocovalle hoy es una realidad. Estamos hablando de agua potable, estamos hablando de las necesidades de muchos niños, estamos utilizando mucha agua que no debemos de tomar y el pueblo lo merece. El suministro para el primer piso se iba más o menos a las 2 de la tarde, entonces realmente sí era un problema bastante notorio, pero ya gracias a Dios y al gerente de Ocovalle y al alcalde de nuestro municipio se pudo solucionar este problema por más de 20 años que nosotros teníamos. De hoy en adelante los habitantes de Candelaria contarán con suministro de agua potable las 24 horas del día gracias a una inversión de 5.000 millones de pesos que fueron usados en las obras de mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de agua potable de ese municipio. Y este es el primer paso que hoy nos comprometemos aquí a seguir dando por Candelaria. Créanme que la inversión va a continuar, los proyectos van a continuar y tenemos muchos sueños de seguir adelante y de seguir trabajando para que de una vez por todas resolvamos el problema de agua para Candelaria. Donde se realizaron unos aportes importantes para darle una solución. Pero lo principal fue que con Ocovalle nos comprometimos a que este problema que lleva más de 20 años en esta anualidad de nuestra administración, siendo un valle invencible, les íbamos a cumplir teniendo la permanencia de 24 horas del suministro del agua para Candelaria y Villagorgona. La gobernadora del valle comprometida con el desarrollo del departamento anunció al final del evento una reunión que tendrá lugar la próxima semana con el alcalde de Pradera y algunos representantes de la comunidad para hablar de un proyecto de agua potable para ese municipio.